Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, presenta Radiograma. Acción del futuro. Eso es un asunto que no se ha planteado la familia o el señor Edmundo, dijo el jurista, frente a periodistas, según videos que circulan en las redes sociales. Y el equipo de campaña del ex candidato presidencial de la oposición, Edmundo González, calificó como cobarde la orden de captura en contra del líder antistabista emitida por un tribunal especializado en delitos relacionados con terrorismo. En un comunicado, el comando con Venezuela también tiltó como esta medida de ilegal, inconstitucional e inmoral y aseguró que se trata en realidad de un intento de apresar a más de 8 millones de venezolanos que votaron por él, sin contar a los más de 4 millones de venezolanos en el exterior, a quienes se les impidió ejercer su derecho al sufragio en las comicios del 28 de julio. Y siempre en Venezuela, el gobierno denunció un acto de sabotaje que provocó un incendio en una estación de tren en el sur de Caracas, afectando al servicio del transporte ferroviario y aseguró que ya fue controlado por bomberos de la capital. El ministro de Transportes, Ramón Velázquez, explicó que el incendio se registró a las 18.38 horas local en el cuarto de electricidad de la estación de Caracas del llamado sistema ferroviario Ezequiel Zamora, que conecta la capital con algunas zonas del estado Miranda, en el norte, el cual fue controlado en tiempo récord. Un contacto telefónico con el canal estatal, el funcionario, quien afirmó que el servicio está completamente normalizado, adelantó que aportará evidencias a los órganos de seguridad del estado para dar con los responsables. La represión en las protestas de Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio ha sido brutal, según Human Rights Watch, organización que ha recibido reportes creíbles de 24 asesinatos y que ha podido verificar de forma independiente 11 de ellos. Lo dijo así esta Organización de Derechos Humanos en un documento publicado en Bogotá, en el que aseguró que le entregaron reportes creíbles sobre 24 asesinatos en el contexto de protestas, incluido un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana. BIOBIO Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. BIOBIO Televisión, presentó Radiograma.